Muy buenas tardes, mi nombre es David Alcazar y vamos a dar pie a comenzar este webinar de hoy sobre SmartMeeter IP. Lo primero que quería comentaros es básicamente las compatibilidades. Como podéis ver son básicamente con todos los productos de Fronium. Eso no es ninguna sorpresa, pero sobre todo lo que quería hacer énfasis es que con relación al SnapInverter, que es el que todos conoceréis, sí que para poder comunicarlo a través de Modbus TCP, que es por Wi-Fi o por cable, sería necesario que la versión del Data Manager fuera la mínimo, la 3.28, que es la última que hay disponible de este Data Manager. Entonces, si tenéis que hacer una instalación nueva o que a lo mejor el Data Manager no tiene esta versión o que no se establece la comunicación, pues se puede ser paciente por esto. Que tendréis que actualizar el Data Manager, que simplemente conectarlo a Internet y lanzar la actualización no tiene mucha pérdida y ya está. Y por lo demás, si no lo queréis conectar por TCP, con RTU todos estos inversores son compatibles. Así que no habría ningún problema. En relación a la comunicación, sobre todo quería hacer énfasis en Modbus TCP, porque el RTU todo lo conocemos, pero el TCP en este caso va a ver las dos posibilidades, tanto por comunicación por vía Wi-Fi como por cable, por LAN y WLAN. Y sobre todo, ya sea por un lado o por otro, ya sea por cable o por Wi-Fi, lo que siempre recomendamos es que esta comunicación se establezca a través de una IP estática, no una dinámica. Esto es básicamente porque si se utilizara una dinámica, si hubiera cualquier cambio en el router o hubiera una asignación de IPs diferente, pues podría afectar a la comunicación. O sea, si el día de mañana dejo la comunicación establecida en el Smart Meter a través de Modbus TCP y de una forma estática, si el día de mañana hay cualquier cambio, pues perdería esa comunicación entre el Smart Meter y el inversor. En cambio, si la dejo como estática, pues siempre va a optar a comunicarse de la misma forma. Entonces, esto nos lo quitaríamos de en medio, por así decir, este problema. También otra cosa importante, pues simplemente si utilizamos la opción de LAN, conectaríamos este al conector que viene en el frontal del equipo y en relación a este cable, tenemos que tener un par de cosas en mente. Que tiene que ser de categoría 5 o superior, que sean cables trenzados, vamos, en los de siempre. Y muy importante, si se puede, siempre que se pueda, como siempre indicamos, que la canalización de este cable sea independiente. Para que no haya problemas de interferencias, de pérdida de datos, pero sabemos que muchas veces un cuadro es el que hay y no podemos hacer magia. Entonces, si se tiene que conectar y canalizar junto con un cable eléctrico, pues siempre se intenta utilizar con las siguientes características, que sea de 300 a 600 voltios. Esto quiere decir, básicamente, que la tensión que pase por ahí, pues que no la supere, más que nada, por evitar eso. Que haya esa interferencia, esa pérdida de comunicación. Y con estos cables de internet no puede ser muy útil para en ningún momento perder esa comunicación. De todas formas, eso viene en este extracto que lo he sacado del manual del Smart Meter, que viene aquí indicado también, pero puede servir tanto para el Smart Meter como para un inversor. O sea, si tengo un inversor que tiene que cablearlo por LAN, y ese cableado tiene que estar canalizado junto con el cable eléctrico, y da muchos, a lo mejor, problemas o lo que sea, podría ser simplemente porque no dispone de este tipo de cableado 300 a 600 voltios. O sea, que os puede servir de utilidad también. En el caso del Wi-Fi, pues mucho más sencillo. Si hay baja señal, pues utiliza un amplificador o un repetidor para intentar elevar un poco esa señal y ya está. O sea, ahí habría mucho más que hacer. Con el tema de los transformadores, o como normalmente se conoce, los troidales, lo que sí que es muy importante es que la compatibilidad con el Smart Meter es de que sea de 333 milivoltios el secundario. O sea, lo que teníamos anteriormente con los otros Smart Meter de medio indirecta, los 5K o 50, era de que fuera el barro que se quisiera, 100 barra 5 amperios. En este caso no. En este caso el secundario debe ser de 333 milivoltios. Por ejemplo, en este caso he utilizado de ejemplo los que venden Fronius, que serían estos tres, de 100A-333, 250 y 400 amperios para 333 milivoltios. Cualquiera de ellos, aquí tienen puestos su referencia, pues lo podríais utilizar, pero es eso. El toroidal, que es compatible con, en este caso, con este Smart Meter, es siempre que tenga el valor secundario de 333 milivoltios. Más adelante explicaré un poquito más sobre las conexiones y demás, pero esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Vale, en esta otra dispositiva quería también indicarlo, porque sí que me parece bastante interesante, la modo de conexión, que ya habéis instalado muchos, pero más que nada es la conexión del toroidal y de la alimentación de este Smart Meter. También he querido indicar aquí un poco la comunicación Modbus por RTU, ya que aquí, pues, es la que habéis utilizado siempre y lo tenéis a la orden del día, pero quería que también apareciera. Aquí, pues, simplemente sería el conector de un Gen24, iríamos con los pines a que correspondiera, y en este caso, con la alimentación y con la medida de esto, sí que quiero hacer un poquito más de énfasis, porque hay que tener una cosa muy clara. Por ejemplo, en este caso, si lo hemos hecho con un Smart Meter, de manera trifásica, porque tiene tres fases y el neutro. Entonces, el toroidal que estemos utilizando para medir la fase 1, la alimentación del pin 1, es de esa misma fase. Esto quiere decir que, si yo tengo la alimentación del 1 y su toroidal, tiene que tener esa correlación. No puedo, por ejemplo, tener que el toroidal que está midiendo la fase 1, que va aquí, en el pin 1, en lugar de tener la alimentación de la fase 1, tengo el de la fase 2. Porque si tuviera esto, esa diferencia entre la lectura del toroidal y la tensión que nos está marcando el Smart Meter, por su entrada, pues estaría una diferencia entre la lectura y te la leería mal. Entonces, en definitiva, hay que tener esa secuencia de fases, donde cuando instale un toroidal en dicha fase, la alimentación que va a tener el Smart Meter tiene que ser la misma. Por lo tanto, pondría que la fase 1 tiene el toroidal aquí, los primeros pines, y la alimentación, pues, a la propia, a la de la 1. La de la 2, igual, la toroidal de la fase 2 iría, en este caso, a los siguientes pines y su alimentación en el pin 2. Los pines, la verdad es que en esta ocasión, son muy intuitivos. Por aquí van apareciendo tanto fase 1, con el pin 1, 2, 3, y neutro. Y en la parte superior, en esta ocasión, han hecho una diferencia para que sea más coherente y más sencillo de instalar con los toroidales, perdón, y es de nueva secuencia de colores. Por ejemplo, en lo que es la diapositiva que os había puesto antes, la diapositiva esta anterior, salía que el toroidal tiene dos cables, un cable blanco y uno negro. Esto, básicamente, es el orden que tiene. Pues aquí, cuando vayamos a conectarlos, lo que haríamos sería lo mismo. Que el cable blanco, en este caso, iría a este pin blanco y el negro, al consiguiente, al negro. Y también nos facilita un poco, pues, a la hora de llevar ese orden, que va a ser mucho más cómodo y sencillo. Pero bueno, en sí, esto es la comunicación más blusca que os comentaba antes. Entonces, en este caso, vamos a tener que el conector del Pilot se encuentra en esta posición. Y también, simplemente, para que lo tengáis en cuenta, pues, que la resistencia, tanto del Smart Meter como de la tarjeta Pilot, se encuentra casi siempre activa. Entonces, simplemente, revista que está activada en este punto y en este otro, y ya está. Si tuviéramos una batería, pues, en este otro pin que se encuentra en el Smart Meter, lo activaríamos o lo desactivaríamos según los tuviéramos. Si tenemos una batería, pues, lo activamos. Que no, pues, lo desactivamos, sin más. ¿Detalles a tener en cuenta con estos Torridales y con la instalación? Pues, lo que hemos comentado. Que haya, pues, esas secuencias de fases entre un Torridal y el otro, de que hay que revisar la posición del cableado. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que la K, que en este caso es este, pues, va a ser la red, que viene de la calle. Y la L va a ser los consumos. Entonces, la posición que utilice para el cable va a ser esa, de que vaya de la red hacia los consumos de la vivienda. Y va a tener esta secuencia, que incluso aquí también venía marcado. A, red, L, consumos. Otra cosa también a tener en cuenta, que siempre que se vaya a instalar tanto el Smamite como los Torridales, tendremos que tener cortada la alimentación. O sea, que no haya red en la, consumos a la vivienda, para que no haya ningún problema. Así como que este cableado que porta el Torridal, perdón, tiene que ser siempre el suyo. No vale manipularlo, ni cortarlo, ni ampliarlo, porque está puesto para la medida que va a leer. Por eso, cuando se amplía o se modifica estos cables, pues puede dar a lecturas erróneas. Un poquito más, ya dejando de lado la parte física, que es la instalación, ya vamos a entrar en la puesta en marcha, que es muy sencilla. Y hay dos métodos, en este caso con el teléfono o la tablet, o con el ordenador. Las dos son muy sencillas, porque es simplemente presionando el sensor de internet de Wi-Fi, en este caso que portan los Smamite, si lo presionamos dos segundos, nos habilita una red Wi-Fi, y con el móvil o con la tablet, podríamos escanear este QR, y ya nos conectaríamos directamente su red. Y ahí, pues en un navegador, como si fuera un inversor, ponemos la IP y entraríamos dentro de su servidor interno. Si lo hicieramos con un ordenador, lo mismo, presiono dos segundos el botón, nos conectamos a su red Wi-Fi, ponemos la contraseña que se encuentra en el frontal, como viene aquí, y al abrir un navegador, pues lo mismo, a 122 entraríamos dentro. Eso es, pasa un poco rápido, porque es muy sencillito, como se hace con todos los equipos, pues lo sabréis. En la puesta en marcha, os voy a poner distintas imágenes de cómo os va a aparecer, según lo vais haciendo, para que así lo tengáis más a mano, por si queréis ver el vídeo cuando lo hagáis, y va a ser muy sencillo realmente. Porque en la puesta en marcha, una vez que pongamos la dirección IP, la de 192.168.50.171, pues nos aparecerá estos apartados, que es ponerle el idioma, ponerle la contraseña del 1, 2 y 3 que nos sale, esto va a ser para todos los SmartMeeter. O sea, da igual que SmartMeeter IP tengáis, que el primer paso va a ser poner esta contraseña, que es genérica. Y el siguiente ya sería guardar vosotros una. Podría poner la que queráis utilizar, por si el día de mañana tenéis que volver a entrar, pues ponerla. Se puede cambiar, eso no pasa nada. Ponéis aquí la que queráis, y ya está. Posteriormente, pues os pedirá ponerla, el amperaje que tenéis utilizado, en este caso con el toroidal. Pues si es de 100, 250 o 400, lo que había indicado antes. Y también qué tipo de red va a medir, si es monofásica, bifásica, trifásica, pues simplemente se configure y ya está. En este caso lo he hecho monofásico, pero bueno. Luego también nos aparecerá, pues esta información, de cuánto es el consumo, de esa fase, el voltaje, la corriente, todo. Una cosa muy importante, esto también quería hacer énfasis, es que cuando os aparezca esta diapositiva, marquéis siempre este apartado, de sí estoy de acuerdo, y también de la actualización. Con el sí estoy de acuerdo, es básicamente como si fueran las cookies, que muchas veces, si no aceptan, no dejan continuar, pero es básicamente por el funcionamiento del equipo, al igual que la actualización. La actualización es, si el día de mañana hay cualquier versión disponible, pues que la haga automáticamente, y no tener que estar pendiente, y que si ha habido cualquier problema, pues que lo vean solucionando, desde el equipo de Austria. Posteriormente a esto, ya nos permitirá configurar, el internet del equipo, pues si lo quiero hacer por wifi, por cable, o si directamente, quiero hacerlo por RTU, le pincho aquí, y me olvido de configurar la wifi, esto solamente sería, si quiero hacerlo por TCP. En ambos casos sería igual, sería, si configurarlo de forma automática, o manual, o sea, estática o dinámica, básicamente. Si lo voy a hacer automática, pues con darle a este apartado, guardar, y pasaríais. Pero ya os digo, que lo más recomendable, para que siempre, no pierda esa comunicación, y no tengáis que estar, accediendo al equipo, pues es, dejarla en manual, que aquí simplemente, con poner la dirección IP, la máscara, y la puerta de enlace, sería suficiente, en este caso vamos a utilizar esta, y cuando lo guardemos, pues ya nos aparecerá, esta otra ventanita, donde vienen los datos, que han sido establecidos, que es lo que hemos configurado antes, no tiene mucha pérdida. En este otro apartado, que ya es el último, de la puesta en marcha, os viene a indicar, como un resumen, de lo que se ha hecho, y otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo, el inversor. En el inversor hay que marcarle, qué tipo de armamentar es, si lo hemos hecho por comunicación, por TCP, o por RTU. Pero bueno, esto lo indicaré un poquito, más adelante, así que no os preocupéis, que lo hago mención, más adelante. Ya una vez, acabada la puesta en marcha, ya cuando volvamos a entrar al equipo, o después de haberlo hecho, veremos esto. Esto es básicamente como su servidor interno. Esta imagen que veis aquí, es el servidor interno del equipo, que viene con distintas pantallas, y os voy a indicar las más importantes. Por ejemplo, la primera, que es esta bombilla, es simplemente información de lo que hay. En este caso no tengo consumo, pues me pone cero. El voltaje que pasa, la corriente, la frecuencia, son como los datos generales, por así decir, porque incluso aquí me parece, si tiene conexión a la red, o su Mac, aparece todo esto. El siguiente apartado, es como un mundo, eso sería el idioma. Pero bueno, como ya lo habéis puesto en español, no creo que vayáis a cambiarlo. Por último, si queríamos cambiar la contraseña, a cualquier punto, le daríamos a este candado, y aquí podríamos, pues, poner la contraseña que hemos guardado antes, y ponerla nueva. Si queréis cambiarla, porque el cliente, o quien sea, pues, queréis poner una nueva, pues se haría desde este punto. Y el de información. El de información simplemente son datos, pues, informativos. Donde te viene el número de serie del equipo, aunque esto te aparece en la pantalla, en el frontal del SmaMeter, pues, la versión que tiene actualmente, qué tipo de corriente, o sea, qué tipo de torridal le hemos configurado, y demás. Pero bueno, cualquiera de estos cambios se podría hacer en la opción del engranaje, que es el ajustes, donde podremos, pues, cambiarle el, que en lugar de monofásico, sea trifásico, porque lo parado del contador no es un 100, que al final va a ser un 250, o si tengo que configurarle en internet, le daría a la red, me aparecería la que tengo actualmente, y simplemente con darle este botón, pues, no me permitiría poner una nueva. Y ya sería, pues, la siguiente red, pues, si al final lo voy a cambiar de wifi a cable, pues, haríamos lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionar mediante LAN, ponerlo en dinámico o en estático, si es estático la IP y poco más. O sea, no tiene mucho más que configurar. De cara al inversor, que era lo otro que os estaba comentando, si yo, por ejemplo, esto lo puedo hacer previo o a posteriori. Si, por ejemplo, lo hago a posteriori, ya tengo configurado todo el tema del Smart Meter, ya lo he configurado, ya está todo encendido, y ya ahora me voy a poner a hacer la puesta en marcha del inversor, pues, cuando llegue al apartado de componentes, esto es un JAN 24, pero en el, en los SNAP va a aparecer igual, cuando voy al apartado de componentes, y añado el contador, me va a dar dos opciones. Si es un Modbus, o sea, si es un Smart Meter TCP, o si es un Smart Meter RTU. Si es RTU, pues, es el de toda la vida, que va cableado y ya está. Si es el de TCP, pues, sí que tendría que indicar la IP. La IP address es, básicamente, la dirección, la IP que le he guardado antes, o que se ha quedado guardada con, cuando se ha comunicado por, a través de LAN, en este caso de TCP. Que en mi caso, en el ejemplo que hemos estado poniendo antes, pues, sería esta, el 192.168.1.104. Eso, en este aparteiro que hemos pinchado antes, nos aparece la dirección que está utilizando. Esta dirección es simplemente la dirección que está utilizando el Smart Meter con el router. O sea, que me podría conectar al router, me podría conectar al Smart Meter, y lo vería. Simplemente, se lo marcamos al inversor, y así ya tiene de referencia, esta dirección, para poder ir comunicándose, de un punto a otro. Sin tener, pues, temeura, ni que vaya, pues, más fluido. Por último, lo que quería, hacer mención, es sobre la posibilidad, que tiene este equipo, de realizar un reset de fábrica. Si, si por ejemplo, me olvidaba la contraseña, o la persona que la conocía, pues, no se encuentra ahora mismo, en la empresa, o lo que fuera, pues, se podría residerar el Smart Meter, que es muy sencillo, es simplemente presionar ese botón, de la señal Wi-Fi, durante 20 segundos. En ese momento, en que, el, el, estuviéramos presionando, cuando termináramos los 20 segundos, las luces LED, que serían estas frontales, se apagarían, el Smart Meter se reiniciaría por el mismo, y todos los valores que hemos configurado, de Internet, el Toro y Dal, todos volverían a cero. Y es ahí donde haríamos, de nuevo, toda la puesta en marcha. Pues bien, este ha sido el webinar de hoy. Ahora, contestaremos a todas las preguntas, que me habéis ido poniendo, y en general, la puesta en marcha de este equipo, es muy, muy sencillita, muy intuitiva, y, y realmente, cuando se hace un par de veces, va muy fluido. Por eso digo que, aunque ahora parezca un poco, lioso, el tema de, las distintas comunicaciones, que sea por TCP, por cable, o por Wi-Fi, les digo que, con un par de puestas en marcha, es muy intuitivo. Así que, ahora voy a dejar unos minutillos, para que me podáis escribir, y vemos las, las preguntas. Cualquier duda que os vaya surgiendo, me podéis escribir, ir a nuestro correo de support, o llamarnos con cualquier dudilla, y os digo, en las próximas semanas, lo publicaremos en YouTube, así que podéis ir, lo podéis ir viendo, y cualquier duda que os vaya surgiendo, en el proceso de puesta en marcha, o que sea, me llamáis. Así que, muchas gracias a todos, y pasad buena tarde. Gracias. 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 Gracias.